¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a este primer vídeo de esta serie que voy a ir publicando durante el verano en la que vamos a poner luz y taquígrafos sobre los grandes escándalos que han estado rodeando al FC Barcelona y también pues desmintiendo y dando claridad sobre esos falsos mitos, esos falsos rumores e historias que desde el antimadridismo y la prensa afín pues se han estado encargando de potenciar esa idea del Real Madrid como club beneficiado por las organizaciones gubernamentales en este país. Vamos a comenzar con el primero de los grandes escándalos que sacudieron el fútbol español pero eso sí, antes de comenzar dejadme dar la bienvenida a un nuevo miembro premio en el canal. Su nombre es Madridista69 y desde aquí quería darle un fuerte abrazo y agradecerle que haya confiado en el canal y que se haya hecho miembro premio. Recuerda que tú también puedes aparecer en los vídeos y disfrutar de otras ventajas dándole al botoncito de unirse que tenemos en la parte inferior del reproductor. Como os decía, nos vamos a ir a la temporada 91-92 para hablar de esa primera liga que perdió el Real Madrid en Tenerife. Más que perder habría que decir que le robaron porque fue tremendamente polémico el arbitraje que sufrió el conjunto madridista por aquel entonces. Vamos a hablar de los protagonistas y vamos a comenzar poniendo el foco sobre el árbitro que fue el encargado de dirigir ese encuentro entre Real Madrid y Tenerife que fue el gallego García de Loza, le tenemos aquí en pantalla y vamos a ver cómo se produjo la designación del encuentro y todas las grandes fechorías que perpetró este árbitro. Como podéis ver en pantalla, ya empezamos a ver cosas raras por aquel entonces porque para un partido tan complicado como era este en la última jornada el Real Madrid necesitaba ganar su partido para proclamarse campeón de liga pues se designó a Raúl García de Loza que era un árbitro bastante ramplón con bastantes polémicas en su pasado y curiosamente también un actor importante que tuvo protagonismo en este partido fue Puentes Leira que por aquel entonces sorprendió mucho porque era un árbitro de segunda división B estaba a dos escalones por debajo de primera división y como veis ya también aquí empezamos a ver las primeras cosas raras normalmente los árbitros se designaban con hasta dos semanas de antelación y en este caso se hizo con tan solo cinco días de antelación de ese partido pero antes de comenzar pues vamos a echar un repaso a la historia de García de Loza porque era un árbitro que como os comentaba al principio pues bueno tenía bastantes escándalos era un árbitro que estuvo bastante tiempo en la nevera por sus malos arbitrajes en la época de los 80 es cuando debutó en primera división y bueno ha tenido bastantes problemas en cuanto a la aplicación del reglamento pero es curiosamente en 1988 cuando la carrera de García de Loza pues cambia radicalmente con la llegada de Ángel María Villar al frente de la Federación Española y es que consiguió pues bueno arrebatar la presidencia de la Federación Española con tan solo un margen de 34 votos ya sabéis que en España los árbitros tienen voto para elegir al presidente de la Federación y ya hemos visto durante todos estos últimos tiempos como ha habido pues bastantes casos de irregularidades y presiones a los árbitros que se han ido descubriendo a raíz de este asunto del FC Barcelona y los pagos a Negrera es curioso porque a pesar de tener una carrera plagada de desencuentros y de visitas a la nevera por sus malos arbitrajes es en 1990 cuando es designado como árbitro internacional y además también por sorpresa de todos va a dirigir durante esa temporada el que va a ser el partido más importante de su carrera deportiva que es una final de copa que enfrentaría a Real Madrid y FC Barcelona en Mestalla pues bien, esa final deja imágenes tan grotescas esa final que ganó el FC Barcelona deja imágenes tan grotescas de entradas súper agresivas en este caso de Guillermo Amor a quien le perdonaron la expulsión hasta en dos ocasiones como estáis viendo aquí no es la única imagen voy a mostraros también otra más otra entrada criminal que realizó Guillermo Amor con 0-0 en el marcador a la altura del gemelo de Martín Vázquez si no recuerdo mal y también fijaos como le dejó la media esta acción no fue sancionada con tarjeta amarilla y le desgarró toda la media al jugador del Real Madrid pues bien, sí que estuvo García de Loza bastante hábil para terminar de expulsar en ese mismo partido a Fernando Hierro disculpadme que nos ponga las imágenes pero por temas de derechos de autor pues bueno, no se puede poner y una vez ya consiguieron con 0-0 expulsar a Fernando Hierro y dejar al Real Madrid en inferioridad después de haber permitido el juego brusquísimo de Guillermo Amor y Ronald Koeman el Real Madrid terminaría perdiendo por dos tantos a cero uno de ellos de Guillermo Amor que debía estar expulsado y el último ya en el tramo final del partido cuando el encuentro agonizaba y el Madrid estaba volcado a la tapa días después de la final García de Loza se le vio bastante envalentonado en los medios de comunicación y amenazó con llevar a los tribunales a Bernd Schuster por aquel entonces jugador del Real Madrid y también desafió a Gordillo con una frase dice que me diga a la cara si tiene cojones que estuve cagado porque le voy a comer los huevos yo no me ando con chiquitas esa es la forma de hablar de un árbitro que evidentemente por aquel entonces sabía cómo funcionaba todo y por supuesto podía mantener esa actitud tan ofensiva en los medios de comunicación repasando los datos de García de Loza vamos a ver que tiene anomalías estadísticas que ya hemos estado viendo en otros colegiados de etapas más recientes en 19 partidos con García de Loza el Real Madrid tan solo ganó 7 partidos empató 5 y perdió otros 7 el Real Madrid tan solo ganaba el 31% de los partidos con el árbitro gallego es un porcentaje muy muy bajo y además fijaos aquí que el Barça tenía un 63% de victorias pero también esto como estamos hablando de las ligas que al Real Madrid le robaron en Tenerife pues este dato llama poderosamente la atención porque el Tenerife tenía un porcentaje de victorias del 42% con este árbitro llama bastante la atención porque el Tenerife era un equipo que en la época bueno y normalmente no ha sido un equipo potente en la liga española pues ha sido un equipo que normalmente ha estado habituado a luchar por la permanencia ¿no? aquí tenéis las anomalías estadísticas de los datos de García Loza y los partidos arbitrados fijaos la cantidad de encuentros al FC Barcelona le había arbitrado 37 partidos un número muy superior y era el equipo de primera división voy a quitar aquí la cámara para que lo veáis que tenía mayor porcentaje de victorias 62% 62% no hay ningún equipo teniendo menos partidos que tenga semejantes semejantes números ¿no? eso unido también a los datos que os mostraba antes del Tenerife pues bueno llama bastante la atención sobre sobre la designación de este árbitro para el encuentro ¿no? en cuestión hay que destacar también que García de Loza a pesar de haber sido premiado por Ángel María Villar como árbitro internacional nunca dirigió ni un solo partido de Copa de Europa de Eurocopa o de Mundial es decir su arbitraje era tan malo el nivel era tan malo que nunca pues fue considerado para arbitrar este tipo de encuentros pero ahora nos vamos a ir ya al día previo al día previo de de ese partido de ese trágico partido en Tenerife porque hubo un intento de soborno por parte de un jugador del FC Barcelona hacia Luis Milla por aquel entonces jugador del Real Madrid vamos a escuchar como contaba la historia José Ramón de la Morena y va a aparecer un nombre que está ahora de rabiosa actualidad un periodista bastante oscuro de todo el periodismo español como es José María García que puso en alerta de esta situación al FC Barcelona vamos a escucharlo las cloacas del fútbol que vienen a asistir no es la primera vez ni la segunda ni la tercera hace años yo descubrí aquí y ya lo escuchasteis a un futbolista del Barcelona llamando a un futbolista del Real Madrid y dimos los nombres ofreciéndole 30 millones de aquellas antiguas pesetas lo que soñerían ahora unos 200.000 euros por hacer un penalti y que le expulsaran a Milla a Milla le ofrecen eso 30 millones por hacer un penalti y expulsión para que se quedara el Madrid con 10 en un partido en el que jugaba el Madrid con el Tenerife si perdía el Madrid en Tenerife la liga la ganó el Barça eso lo reconoció Milla aquí una noche luego el pobre hombre se asustó y ya no supo dónde meterse porque encima poco menos que le pedían para él la cárcel porque Milla cuando se asusta lo que no hace es querer dar el nombre de quién fue aquello fue una historia muy larga que a lo mejor Michel un día me ayuda a contar porque claro cuando Milla recibe esa llamada Milla llama a Fernando Hierro y a Michel y van corriendo y llaman a a Fernández Trigo Fernández Trigo en paz descanse llama a Ramón Mendoza en paz descanse también presidente del Real Madrid en aquella época y deciden poner una grabadora para que cuando vuelvan a llamar al día siguiente le puedan grabar pero mire esto por dónde alguien se lo comenta a un periodista ese periodista en aquella época era amigo de Núñez y le dice a Núñez ni se os ocurra que lo van a grabar y nunca hubo más grabación eso es así bueno ahí tenéis historia vamos policiaca que bueno que apesta desde entonces ese periodista era José María García y además luego también se confirmó en los medios de comunicación que reconocido por jugadores del Tenerife habían cobrado una prima por ganar al Real Madrid fijaos aquí lo que dicen aquí abajo Toño el jugador del Tenerife que cobró esa prima dice me dijo este es el dinero prometido por ganar al Madrid no me dio más pistas ni yo le pregunté nada más indicó Toño quien recogió el bulto y repartió el dinero entre 25 personas 21 jugadores más fisioterapeuta masajista autillero y el médico del club si nos vamos al partido si nos vamos al desenlace del partido estuvo todo plagado de decisiones un tanto raras el árbitro ya sabéis que era García Loza y el Liniere era Puentes Leira que ya os he comentado antes que era un árbitro por aquel entonces de segunda división B pues bueno con el Real Madrid ganando 2-1 en el descanso en la segunda parte empezaron a ocurrir cosas bastante bastante raras como este gol que se anuló a Luis Milla es curioso porque se está remarcando aquí este jugador pero Luis Milla lo que está es por aquí entra desde atrás pero aún así aquí arriba vemos a Puentes Leira el Liniere con este jugador del Tenerife aquí que rompe de manera muy clara el fuera de juego este fuera de juego supuso que al Madrid se le anulara el 1-3 que seguramente habría ya terminado de dar la victoria a los madridistas no fue la única jugada rara en ese encuentro porque por supuesto también hubo otros ataques que fueron invalidados por fueras de juego muy justos vamos a seguir avanzando en la historia para que no os vayáis perdiendo esto también fue invalidado por fuera de juego cuando tenemos hasta tres bueno dos jugadores del Tenerife rompiéndolo y además también a falta de 20 minutos y todavía con 2-1 para el Real Madrid García de Loza expulsó injustamente a Villarroya si veis las imágenes de ese encuentro pues podréis daros cuenta de que fue realmente absurda esa expulsión que recibió por una falta prácticamente inexistente ¿no? pues bien a partir de esa expulsión se produjo ya la remontada del Tenerife en apenas 2 minutos el Real Madrid que se quedaba con 1- en el minuto 70 y en el 77 y 78 el Tenerife terminaría dando la vuelta al marcador y mandando el título hacia hacia Cataluña para el FC Barcelona lo curioso de toda esta historia curioso el destino que nos depara el fútbol es que en la temporada siguiente en la 92-93 esta vez con árbitros diferentes el Real Madrid también llegaba a la última jornada de liga jugándose el campeonato también como visitante en Tenerife ¿quién aparece aquí ahora? pues bueno el árbitro era García Redondo y ya empezamos a ver a un a un nombre que ahora será de rabiosa actualidad como es Enriquez Negreira después de todo esto que ha salido a la luz de los pagos con el FC Barcelona pues bien el comité de designación que por aquel entonces estaba formado por Sánchez Arminio Urizar Azpitarte y Enriquez Negreira nombró para ese partido a un desconocido colegiado por aquel entonces que era García Redondo árbitro aragonés que acababa de subir a primera división llama bastante la atención los árbitros que elige esta gente y luego normalmente todos suelen tener ese premio de terminar siendo árbitros internacionales ¿no? aquí podéis ver cómo en septiembre de 1994 una temporada después del escándalo del escandaloso partido que arbitró y que supuso de nuevo otra liga menos para el Real Madrid en Tenerife García Redondo fue nombrado árbitro internacional por el comité técnico de árbitro recordemos que en el partido en este segundo partido frente al Tenerife obvió tres claros penaltis a favor del Real Madrid os voy a poner en pantalla los más mayores ya lo sabréis los más claros uno fue este remate de Fernando Hierro que golpeó en la mano del jugador del Tenerife fijaos donde estaba García Redondo aquí este es el árbitro y aquí se produce la mano este centro cae y remata y golpea en la mano del jugador del Tenerife que está completamente extendida y también otro penalti clarísimo de Agustín a Zamorano como estáis viendo aquí en pantalla que tampoco fue señalado este segundo partido lo perdería el Real Madrid por dos tantos a uno frente al Tenerife pero la cosa no acabó aquí porque después de realizar todo esto y los árbitros ser premiados por esos arbitrajes Puentes Leira el que hablábamos de que era Linear en segunda vez tuvo un ascenso meteórico hasta llegar a ser árbitro internacional y en primera división pues un par de años después en 1994 Ángel María Villar recibe de manos de Núñez presidente del fútbol club de Barcelona por aquel entonces la insignia de oro y brillantes del club y hay aquí un artículo en el mundo que recoge que la siguiente frase recordemos que la entrega estaba prevista que se realizara con ocasión de la visita del Tenerife al Camp Nou pero se decidió a última hora dejarlo para otra ocasión mejor ya creo que era pues bueno demasiado cantoso que en un partido frente al Tenerife el Ángel María Villar recibiese esa insignia de oro y brillantes y ahora para terminar el vídeo vamos a ir con este breve resumen sobre este oscuro capítulo del fútbol español de oro de oro de oro de oro Bueno chicos, pues hasta aquí este vídeo El primero de la serie que se va a ir publicando A lo largo de este verano Para ir poniendo las cosas en su sitio Espero que os haya gustado, si ha sido así Os voy a pedir que le deis un buen me gusta al vídeo Que os suscribáis al canal, que activéis las notificaciones Que lo compartáis Por vuestras redes sociales Y ya sabéis, si queréis estar informados de toda la actualidad En el Real Madrid y todo este tipo de contenido Os animo a que os suscribáis Y que estéis muy atentos al canal Porque mañana llega un nuevo vídeo Espero que os haya gustado, un saludo y a la Madrid Hasta la próxima